¡Suscríbete! ¿Cómo te va? ¡Nora que está! ¡Está de red! Acabo de llegar de Punta del Este. Fui a quedarme la casa para el fin de semana. ¿Cómo estás? ¡Este es Roberto Funes! ¿Cómo está? Una alegría. Yo lo veo en televisión. Es el famoso kiosquero. Igual es gauchito. Ah, también hay gauchito. ¿Gauchito? Nos va a ayudar a decorar el kiosco. ¿Viste que eso te dije? Bueno, escuchá. ¿Qué? Vamos a hacer un Fashion Emergency. ¡Me muero! No sé qué religión maneja usted, pero no. No, no, no. No le va a doler. Repetime. Usted tiene que mejorar, ¿sabes qué? La manera de vender las cosas. A ver, pecho paloma, cola apretada para adentro y... A ver, pídame un alfajor. Cotibá, ¿cómo estás? ¿Quieres un alfajor? Ah, así es. A ver, dígame, dígame. Viene una chica mona como la señora. Pedíme un alfajor. Hola, ¿me vas a un alfajor? Cotibá. ¿Cómo estás? ¿Qué? A ver, qué tal, Cotibá. ¿Qué vas a bajar? Obvio. ¿Se lo vendió? Depende de cobrarle 100 pesos, cobrele 150. No, sí. No, pero ella no me lo paga. Anota, no me lo paga. 150. Arreglame el temita con él, porque, viste, hay que hacer... No, escucha el son, el boom no agarra. Hay que hacer un cambio, hay que hacer un cambio. Hay que hacer un... Sí. Está medio troncón, viste. ¿Troncón qué? Es que es un diamante en bruto, hay que pulirlo un poquito. Después te veo. Besa. No, ¿qué beso? Chau, chau. No. Vos te lo querés comer. No, más vale. Después te voy, escúchame. Te espero en casa. Yo lo que intento es pulir un poco, obvio. Imagínense, viene un ordinario así tremendo... Bueno, está bien. Viene algo así tan llamativo y lo transforma en algo que se luce. Que se luce, muy bien. Usted se luce. Bueno, muchas gracias. Pero yo le... Yo le digo, si usted se pone atrás podría hacer la tapa de la revista Bok, ¿no? Ah, Bok, sí. El Bok... Pero vende mucho al fajor si... El Bok kiosquero. El Bok kiosquero. ¿Usted cuánto me dijo que cobra? 5.000 pesos. No, yo tengo todo de 20, oíse, porque encima son de utilidad y se utiliría con el 9. Está más complicado. ¿Qué crees que... Corazón, vos te crees que yo vengo gratis? No. Esto ni para el taxi, pero está todo bien. No pasa nada. Siempre ayuda un poquito. Yo le cambio esto por esto y me voy a hacer. Ahí. ¿Sabés cómo se vende? Yo le explico. A ver. Palmeritas, por favor, aquí. Soltido. Porque si no vio, es así. Todo tiene que ser a la vista. Todo tiene que ser... A camarógrafo. Qué bueno que está a camarógrafo. Con la mucha vista. Pero así, repartiendo. Pero usted no vende. Usted regaló. ¿Y usted me dejó las bolitas dulces? Sí, bueno. Por algo será. No sé, qué señor. Me pareció que le iban a grabar. ¿Sabés por qué? Porque entre la banana y las bolitas hacemos un lindo licuado. Me retiro, me retiro. ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! Siempre esquivando. ¡Sí, bueno!